Hola, yo soy Teresita y le doy la bienvenida a nuestro jardín Teresita de Más. Antes de seguir con el video, les recuerdo que lo sigan en nuestras redes sociales. El video de hoy es trasplante de matas en estas macetas para colgarlas en este seporte. Ustedes ven, las plantas que vamos a trasplantar es esta variedad de pitonios y esta variedad de peperomias. Por último, tenemos esta hermeta suculenta florecida, como ustedes la ven. Este es el sustrato que utilizamos siempre para todas las plantas. Vamos a empezar a rellegar. Esta es la forma de sacar la materita del envase. Pongan cuidado. Quedó la materita entera del envase, quedó totalmente sola. La colocamos ahí y le seguimos echando el agón. Así quedan todas las plantas que vamos a trasplantar. Recuerden que estas plantas son todas de sombra, porque siempre se van a mantener adentro, o en un lugar donde no les da la razón. Ahora seguimos con el trafitónio. Como se me acabó el agón, entonces les voy a decir qué utilizo para prepararlo. Floricencia, perlita, tierra de capote y cascarilla de arroz. Les voy a enseñar cómo lo vamos a preparar. Tenemos aquí la cantidad de perlita que se utiliza para este abono y la floricencia. Ahora le vamos a agregar la cascarilla de arroz y la tierra de capote. Después echamos todas las cantidades, lo revolvemos todo. Ahora seguimos con esta y pues hacemos el mismo proceso que hicimos con las otras pasadas. Vamos a sembrar ahora esta petaronia, que lo más hermoso que tiene ella es esta variedad de hojas. Como ustedes lo pueden observar, hay unas más pequeñas, otras grandes. Esta es la última petaronia del trasplante. Ya las otras hacemos que ha avanzado. Los invito a que se suscriban al canal y pinchen la campanita para que vean, sean los primeros en ver el próximo video. Y así es el resultado de todas nuestras plantas. ¿Les gustó? A mí me encantó, pero es muy hermoso, ¿verdad? Recordemos que todas estas plantas son del interior. Si te gustó el video, dale manita arriba, como a mí, y espero sus comentarios. Bueno, gracias, y ahora sí, nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao.